El deporte salvadoreño continúa pasando por su buen momento gracias al compromiso que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Instituto Nacional de los deportes indes y como una forma de reconocer el desempeño de los atletas nacionales este domingo se llevó a cabo la gala de los premios esfuerzo y gloria la cual inició con la entrega de las medallas conmemorativas en el palacio de los deportes posteriormente los atletas fueron llevados hacia el teatro nacional donde desfilaron en la alfombra roja que los llevó hasta la gran sala de esta joya capitalina para recibir los galardones en las diferentes categorías Esta gala denominada premios EIG es el último de cuatro ejes que hemos diseñado para lograr escúcheme bien la profesionalización del deporte en el salvador porque estoy seguro que sólo así y únicamente así podemos engrandecer mucho más a este país el salvador esta es la primera vez que se entregan estos premios y entre los atletas más destacados está la montañista alfa carina rue quien llegó a la cima del monte éveres por lo que se hizo acreedora de la hazaña deportiva del año y el campeón del torneo rolán garros marcelo arevalo fue coronado como deportista masculino del año no me siento sumamente honrada primero súper alegre de que el gobierno está haciendo esto tan importante porque hay yo cuando estaba joven hubiera querido una oportunidad así y que bien por las nuevas generaciones de verdad que aprovechen todos los nuevos atletas todas las nuevas generaciones con estas grandes oportunidades y muy contento por esta iniciativa vea que ha tomado el indes yamil vea de estos de estos premios de estos reconocimientos a todos los atletas del deporte salvadoreño creo que esto es muy importante para que nosotros como atletas sigamos motivándonos también para seguir poniendo el nombre de nuestro país en alto un total de ocho categorías fueron premiadas y cada uno de los deportistas reconoce el esfuerzo que se está haciendo desde el índez para dignificar el sacrificio que hacen el para powerlifting herbert aceituno obtuvo el tercer lugar en la rama de atleta paralímpico y además recibió el premio al deportista con discapacidad del año mientras que ivón noches quien obtuvo medalla de oro en los juegos mundiales de patinaje fue galardonada como la mejor deportista femenina del año agradecidamente primeramente con dios es una bendición yo siempre lo he dicho al final como todo atleta quiere culminar el año de la mejor manera y yo creo que ahora indes ha reconocido yo creo que todos somos ganadores me siento feliz de poder haber ganado pues hay competidor acá muy fuertes el deporte salvadoreño ya está muy bien a un nivel muy alto y la verdad me enorgullece eso de ser salvadoreña y puede representar al salvador la estrategia en materia deportiva que se impulsa a escala nacional está convirtiendo a el salvador en un semillero de atletas de alto rendimiento destacadas selecciones y entrenadores profesionales agradecerle a dios por la oportunidad que que nos da de compartir verdad este el éxito y los triunfos que esta selección de fútbol playa pues ha cosechado durante todo este año yo sé que todos pues lo hacemos con muchísimo esfuerzo felicitar a todos los atletas agradecerle al señor presidente y a mil bukele y al instituto nacional de los deportes indes y la federación salvadoreña de natación por haberme elegido como atleta revelación del año al finalizar la gala como premio mayor los dos mejores deportistas del año recibieron un vehículo nuevo cuya entrega fue acompañada por un juego de luces multicolor que adornó el cielo capitalino con estos reconocimientos el gobierno del presidente bukele a través del indes cumple con su misión de generar las condiciones para el fomento del deporte nacional apoyando e incentivando a los atletas en todas las disciplinas deportivas